Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Sí, a raíz de lo que siempre ha venido sucediendo con la frontera y mirando las excepciones que le ha dado el Estado al municipio de Cúcuta nos hemos vinculado mandando a Germa Quil aquí tanto de mano de obra como de servicios de terceros como tintorería, etc. ¿Es fuerte la empresa? ¿Dónde está? En Bogotá exportamos para Estados Unidos más o menos 15 mil prendas mensuales y gran parte de ese producto se hace aquí en Cúcuta. ¿Qué expectativa precisamente tiene para el país con su marca? Bueno, la idea es contaminar a todos nuestros empresarios en Colombia para que, y sobre todo en Cúcuta, se animen a tratar de sacar el producto al exterior puesto de que en vista de la situación tan apretada que se ha venido viviendo en el país nos hemos sentido como que la clientela que se consigue todos nos la estamos peleando permanentemente de pronto hay una expectativa mejor a través de ProColombia, de Servipaís donde podemos en ruedas de negocios explorar otros mercados y tener una situación económica un poquito más diferente. ¿Es persistir con una crisis como esta? Totalmente, es estar permanentemente en esa búsqueda de un nuevo amanecer en cuanto a mejor calidad de vida, tanto para nuestros empleados como para nosotros como empresarios. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net